¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video de este look. Es un maquillaje para boda de día, o bueno, también puede ser para boda de noche, pero yo lo estoy haciendo para boda de día. Y este video lo voy a subir un día después de la boda para la que me maquille así. O sea, ahorita estoy grabando esto como una semana antes, porque siempre que voy a tener una boda, un evento importante, me gusta maquillarme, peinarme, todo antes, para darme una idea de cómo me va a quedar reglada en el día, de qué me va a gustar, cómo me veo, ¿no? Y aparte, el día del evento no regarla. Entonces sí, este es el look. Y la boda a la que fui fue la boda de la hermana de una de mis mejores amigas de toda la vida, de mi mejor amiga de Torreón desde chiquitas. A su cuenta, su hermana grande, que era como mi hermana grande, cuando estábamos tipo en primaria, se casó ayer en San Miguel de Allende. Entonces aquí ando en San Miguel, por eso estoy grabando esto desde antes. Pero bueno, si les interesa ver cómo hacer este maquillaje para bodas de día, sigan viendo el video. Voy a empezar por aplicar un primer, y el que voy a usar es este de la que se llama Behind the Scenes. Y voy a tomar una pequeña cantidad y la voy a distribuir desde mis pestañas hasta el hueso de mis cejas. Después de este primer, lo voy a sellar usando una sombra mate de un color clarito, poniéndola en todo el área donde puse el primer. Para los ojos voy a usar mi paleta Naked, y el primer color que voy a tomar es el color Naked, y este va a ser mi tono de transición. Lo voy a aplicar en toda mi cuenca con una brocha difuminadora para que los demás colores se difuminen muy bien sobre este mismo. Después voy a tomar el color Buc en la misma brocha, que es un poquito más oscuro, y voy a hacer lo mismo, pero concentrándolo más en la parte de afuera de mi cuenca para dar un poco de profundidad a esa área del hueso. Después de una brocha más precisa voy a agarrar el color Dark Horse, y este lo voy a aplicar de la misma manera, pero concentrándolo mucho más en la parte de afuera y un poco más preciso en mi aplicación. Este color lo estoy arrastrando un poco para afuera y para arriba para ir marcando un tipo de ojo de gato. Voy a limpiar con desmaquillante la esquina de la sombra que usé para marcar un poco esa forma de ojo de gato que queremos lograr. Tomando el color Smog en una brocha más precisa voy a aplicar esto en mi párpado móvil exclusivamente sin llevarlo más arriba de mi cuenca, y esto va a ser el color como base de esa área. Voy a seguir aplicando hasta que logre la pigmentación que quiero. Y después estoy tomando una brocha difuminadora sin nada de producto, nada más para difuminar donde puse esa sombra con los demás colores. Estoy mojando esta brochita con un poco de Fix Plus y estoy tomando el color Sideguard, y este color va a ser el enfoque principal de mi ojo, entonces lo quiero muy pigmentado, entonces sigo aplicando hasta lograr la pigmentación que quiero. Y después estoy agarrando el color Buck, y con la brocha difuminadora igual estoy difuminando todos los colores a que no se vea ninguna línea o ningún trazo duro. Ya nada más con mi dedo vuelvo a tomar el color Sideguard y lo voy a volver a poner en la misma área donde ya lo puse con la brocha para intensificar un poco más el color. Voy a alinterar otra vez el exceso de sombra y cualquier pigmento que se haya caído abajo de mis ojos para empezar con mi cara. Voy a usar dos primers y el primero que estoy tomando es el Professional de Benefit, y nada más con una pequeña cantidad lo voy a aplicar en mis mejillas donde tengo poros grandes y un poco en la frente. De este primer no se necesita mucho, es nada más para rellenar poros. El siguiente primer que voy a aplicar es de Becca, se llama Backlight Priming Filter, y este lo voy a poner en toda la cara y difuminarlo igual con mis dedos. Este es un primer un poco más luminoso y más hidratante. Como base voy a usar la Makeup Forever HD Stick Foundation, y esta base me gusta para eventos porque no tiene protección solar, entonces sale muy bien en fotos y da muy buena cobertura. Y primero estoy aplicando una capa, nada más poniendo como puntos y difuminándolo con mi Beauty Blender. Y después voy a aplicar una segunda capa ya más con más cobertura, más dibujando líneas. E igual lo voy a difuminar con mi esponja, no es Beauty Blender, es una esponja de Real Techniques, nada más dando como presionando y dando como rebotes a mi cara para ir difuminando. Como corrector voy a usar mi Fit Me Concealer y este lo voy a aplicar primero que nada abajo de mis ojos y lo voy a difuminar igual con esta esponja de Real Techniques. Y después vamos a pasar a aplicar en la frente y un poquito en la barbilla y de igual manera lo voy a difuminar con la misma esponja. Estoy tomando esta brocha que es un poquito más precisa y chiquita para cubrir las imperfecciones que sean como más específicas de granitos o marquitas. Estoy aplicando Fix Plus, esto lo vamos a hacer varias veces durante el maquillaje y voy a dejar a que se seque, no completamente seco, pero que quede pegajoso. Voy a tomar mi esponja y voy a empezar a presionar más fuerte la cara porque quiero que se vaya como derritiendo y pegando la base a mi cara para que no se me mueva y me dure todo el día. Con mi Highlight and Contour Palette de The Balm estoy tomando el color claro de Contour y con esta brocha de Elle voy a marcar mis pómulos. Y después voy a tomar el color más oscuro y este lo voy a aplicar nada más cerca de las orejas para que se vea como difuminado. Voy a aplicar también un poco en la frente y debajo de mi mandíbula. Como blush voy a usar el Bronze Essential de Beauty Basics y con una brocha más grande voy a aplicar el color más libremente pero siguiendo como la misma forma de mis pómulos. Voy a tomar mi esponja y voy a jalar un poquito la piel de abajo de mis ojos hacia abajo y con mi dedo voy a ir borrando difuminando el corrector que me quedó marcado en mis arruguitas y esto lo que hace es que va a evitar que se me marquen esas arruguitas durante el día. Entonces ya dejé pasar unos 10 minutos haciendo mi maquillaje y ya ahorita lo estoy corrigiendo para ahora aplicar polvo. Y este es mi RCMA No Color Powder y lo estoy aplicando igual con mi esponja mojada y nada más lo voy a ir como presionando para que se vaya difuminando como quiera. Una vez más voy a aplicar Fix Plus pero ahora ya no lo voy a difuminar ya nada más me lo voy a secar. Para terminar los ojos estoy tomando el color Hustle y este color lo voy a enfocar en la parte de abajo de mis ojos en la parte de afuera como en un tercio de afuera y después voy a tomar el color Smog y voy a hacer lo mismo en el segundo tercio de mi ojo. Ya por último voy a tomar el color Sidecore y voy a hacer lo mismo en el tercio de adentro del álbum. En una brocha más esponjosa voy a tomar el color Buck y este lo voy a pasar sobre esos tres colores para difuminarlos y hacer como más Smoky mi parte de abajo. Tomando el color Virgin este lo voy a usar para iluminar un poquito el arco de mi ceja con esta brochita con la difuminadora pequeña. Voy a delinear con mi delineador de Marc Jacobs y voy a hacer una línea delgadita muy pegada a mis pestañas. No quiero que sea un look de cara y muy intenso nada más voy a hacer como una línea pequeña y sí lo voy a extender a hacer una colita pero muy pequeña ya que no quiero que este sea el enfoque principal. Voy a usar este delineador en gel de Maybelline para delinear y con esta brocha voy a delinear mi línea de agua de arriba para que se vean unas pestañas súper gruesas. Después voy a aplicar Rimmel y este es mi Tartist Lash Paint Mascara de Tarte y voy a aplicar una capa generosa en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Voy a usar de blush uno de Estudio Makeup que se llama Luminous Blouse Blush y lo voy a aplicar con la misma brocha que usé el bronzer siguiendo igual como la misma forma pero un poco más arriba que el bronzer. En mi paleta de The Palm voy a tomar el color más claro de iluminador y con esta brocha de MAC lo voy a aplicar en los puntos altos de mi cara como arriba en mis pómulos y un poco en mi nariz. Para terminar la complexión voy a aplicar una última vez una cantidad generosa de Fix Plus y esto va a hacer que todo el maquillaje se derrita en mi piel para que se vea natural y aparte me lo va a sellar. Voy a delinear mi boca con este lápiz de Etude House para que me sirva como una base y que me prolongue mi lipstick. Y después voy a pasar con mi Ultra Satin Liquid Lip de Colourpop en Colourstrip. Ya por último voy a aplicar pestañas postizas y estos son de las individuales y estoy poniendo largas y medianas en la parte de afuera y más pequeñas en la parte de adentro para enfatizar igual la parte de afuera y que se vea como ese cara y que querían lograr. Y listo, eso fue todo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Si les gustó denle like al video, déjenme un comentario abajo y si alguien replicó este maquillaje me encantaría que me tallaran en fotos o cosas así. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si se quedaron hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Bye!